de avanzar en el tema de vigencia de los derechos humanos. La pregunta obligada. ¿A usted se le vincula con Luz Estela Castro, con la consejera de la Jurisdicatura? Hablaba hace unos momentos de independencia. ¿Cómo decirle al ciudadano común, a las personas que tienen sospechas de vinculación íntima que esta independencia se garantizaría? Pues mire, no hay sospecha. O sea, la licenciada Luz Estela Castro es una defensora de derechos humanos que merece todo mi reconocimiento, ¿verdad? Ha sido mi maestra con muchas otras personas, hombres y mujeres, jóvenes, niños, de los que he aprendido en este camino de defensa de los derechos humanos. Eso no puedo negarlo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirle al público, efectivamente, que ver mi trayectoria, que ver mi trayectoria desde los 22 años que yo inicié en la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿verdad? A lo mejor en los últimos años he estado ligada a ella por trabajo, ¿no? Por cuestiones laborales y el reconocimiento que le tengo, pero pues es la experiencia lo que me respalda. No me estoy inventando de las últimas semanas o los últimos meses o el último año trabajar por los derechos humanos. He trabajado toda mi vida profesional, ¿verdad?, humana y es un compromiso que tengo yo de defensa y voy a estar haciéndolo desde diferentes espacios como lo he hecho ahora, como lo hice en los dos últimos años en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde nos salimos y en el 2017-2018 abarcamos 14 municipios al encuentro con las víctimas. O sea, lo he venido haciendo. Entonces no es de último momento. Ayer el abogado Oscar Castrejón, pues dice, denuncia ante los medios de comunicación que usted es la carta del gobernador, que el gobernador la quiere imponer. ¿Qué piensa de esta declaración que da el abogado Castrejón? Yo tengo una frase, ¿verdad? Y siempre les digo, bueno, si les consta algo, pues pruébenlo, ¿no? Este, yo he trabajado estos dos años.